No nos podemos olvidar de los más pequeñitos de la casa y menos si os enseñamos estas auténticas cucadas que tienen en Malisca. Veis este conjuntito para un bebé que tiene un tejido además que si lo tocas, pues evidentemente para cuidar esas pieles tan especiales. Elena, en fin, monísimo lo que tengo en la mano, monísimo lo que tienes tú también ahí, ¿no? Ideal, ideal. Es un bebé especial. Es un bebé, desde luego clásico no se puede llamar, pero moderno no es tampoco. Es una mezcla. Es una mezcla, es un apoyarse en lo de antes para hacer cosas de ahora. Es increíble. Este tono gris mezclado con una camisa, con una puntilla de siempre, porque es así. Y tienes ahí en la mano, voy a poner este aquí a un ladito para que luego veamos el resto, tienes ahí en la mano, bueno, preciosidades, una ranita, algo también para ocasiones. Camisa con una capota. Para una ocasión especial. Especial. Y para que la niña vaya en el cochecito de morirse o no tal, vamos, especial tiene que ir siempre. Bueno, todo precioso. La granita en punto de algodón. Claro, también, bueno, el tejido impresionante. 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 La diseñadora se dedica a su colección. Y bueno, tenemos unos detallines ahí que yo quería que mostrarais. Vamos a dejarlo porque, claro, tenemos tanta cosa. Tenemos unos detallines para el chupete. Bueno, este también es precioso. Es una marca que es ideal que la tenemos también en adulto. O sea, bueno, en adulto, perdón, en los niños mayorcitos, los niños y las niñas. Y tenemos también los portachupetes. Portachupetes. Preciosos. Diferentes. Bueno, de bebé yo creo que ya nos hemos centrado y hemos visto que estaba por ahí de fondo trasteando. Patricia, que voy a ir a por ella, pero antes quería mostraros, mirad, versión patuco pero en bailarina. Para esas bebés más presumidas que ya desde pequeñitas empiezan a pisar fuerte. Y nos vamos a acercar, como os decíamos, a Patricia que estaba trasteando. Elena, muchas gracias. Sé que no me olvido de ti. Patricia, vemos el contraste. Lo más chiquitito que tenéis en la tienda. Pero luego hay niños, sabemos que hay niños y niñas que vienen creciditos. Son ya de la generación, como decimos, del colacao. Y ahí entiendas que no hay tallas. ¿Aquí hasta qué talla tenéis? Y enséñame un poquito. Pues mira, tenemos hasta la talla 16. Efectivamente hay niñas grandes. Hay niñas de 11, 12 años que son grandes. Pero es que también vendemos a mamás. ¡Uy, qué suerte! Sí. Por ejemplo, bueno, este que tenemos aquí, que además le ha gustado mucho a Rosalía, a nuestra cámara. Qué sencillito, ¿no? Es sencillo, color de moda, como hemos comentado, verde, pero estiloso total. ¿Y lo que tenéis por aquí? ¿Tallas, por ejemplo, todo eso? ¿Podría ser hasta la talla 16? Hasta la talla 16. Hay mucho conjunto de falda y camiseta, falda y top, porque es muy versátil. Las niñas pueden usar una falda vestida con un top, pero luego ponerse la falda con una camiseta para dar un look más informal. Y eso se lleva mucho. Bueno, se lleva mucho y como decías, bueno, voy a dejar por aquí este vestido en estos tonos azules. Aquí teníamos una de las estrellas que le hemos visto antes para más pequeñitas con los lunares. Y bueno, hay una cosa que se lleva mucho. Muchísimas. Acércate, por favor, para contármelo y enseñárselo también a nuestras hadas. Los mini shorts. Son shorts minis, muy pequeños, pero ideales, que lucen las piernecitas de nuestras niñas en la playa y durante el día. O sea, caminado con camisetas de colores, las flúor que hemos visto o camisetas distintas que hacen un look muy especial. Bueno, pues que me quedo, yo no sé con qué. Me quedaría con todo. La pena es que no hay mi talla, yo es que soy muy grande. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Lo intentaréis cuando vayáis a París? ¿Tranme algo? Lo intentaremos, lo intentaremos. Pues muchísimas gracias, gracias a Patricia y a Elena que nos han acompañado en este viaje tan estupendo por estas cosas tan preciosas. Y nada, seguiré pidiendo a ver si alguien se acuerda de las tallas de más de 14 y 16, porque yo en esto no entro. ¡Gracias!